¡Suscríbete al canal! ¿Nunca pensaste en azul? No, no me agrada ¿Qué te pasó, Moy? Es que estuve como que sentado mal Mucho tiempo y se me durmió el pie ¿Se te durmió el pie? Sí ¿Qué? ¿Qué haces? Estamos haciendo silencio Para que no se despierte ¡Ay, Mateo! Es decir, sí ¿Y te duele mucho? Pues no me duele, pero sí siento así como chistoso Afortunadamente yo no tengo que padecer nada de esas cosas Yo de hecho me acabo de comprar unos zapatos Pero me quedaron como chiquitos Y me aprietan Y cuando caminé con ellos sentía igual así un hormigueo Así que te entiendo Sí, pues algo así Oigan, ¿y si hablamos de la importancia de los pies en nuestro programa? Sí Creo que es un tema muy interesante para los niños Y aprenderíamos muchísimo de esa parte del cuerpo Sí, sí, sí Exacto, me parece bien porque también pues igual ya aprendo algo para que se... Para ver cómo me puedo quitar eso así porque no aguanto Sí, 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 vamos Entonces, hay que empezar Bienvenidos a un capítulo más de... ¡Cata Club! Es claro que los pies son una parte muy importante para nuestro cuerpo Nos permiten estar de pie, estar firmes, mantener el equilibrio Y también nos ayudan a ir a donde quiera que queramos, ¿sí? Así es Y los humanos tardamos en promedio de uno a tres años para poder caminar con nuestros propios pies ¡Uf! Yo tardé mucho menos Me imagino, Mateo Sí, los Muppets somos así La verdad es que siempre quise andar descubriendo el mundo por mí mismo Ser un explorador Y gracias a esto he conocido a mucha gente Es más, traje un doctor que nos hablará sobre el tema Así es, vamos a recibir a la doctora Mónica con un aplauso ¡Claro! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Igual, pásese también el que quiera Bueno Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros Tenemos algunas preguntitas acerca de los pies ¿Cómo es la forma de los pies y por qué es tan importante? Bueno, los pies, como ven, tienen un arco Está compuesto también por cinco dedos Y un talón que nos da soporte Está formado también por 26 huesitos Y esto nos ayuda, la forma que tienen nos ayuda a poder tener el equilibrio Y mantener lo que es el soporte de nuestro peso Si no fueran así, yo creo que nos tambaleríamos y nos cayéramos a cada rato Ok ¿Y hay algún doctor especialista en los pies? Claro que sí, ellos estudian primero medicina interna y después agarran la rama de podología Podología Ok, ok ¿Y por qué es que se duermen los pies y cómo se cura eso? Los pies funcionan porque están, tienen nervios y además tienen lo que son los vasos sanguíneos Ellos nos llevan lo que es la sangre y nos ayuda a que estén funcionales Cuando uno dobla sus piernas mal o pone mucho peso sobre ellos, se empiezan a dormir Y es lo que ustedes sienten como hormiguitas Lo único que tenemos que hacer es estirarlas, estirarlas y listo Con eso ya Oh, no hay que hacer brincar Se quitan esas sensaciones Ok Y una persona que no tiene sus cinco dedos completos, ¿puede caminar bien? Sí, claro que sí Claro que no es como si tuviera sus cinco dedos normales Le va a costar mucho más trabajo caminar Un poquito menos de estabilidad, pero realmente sí podría caminar Cojearía Ok Niños, ¿alguno tiene una pregunta? A ver, Dinora Hace algunos días a mí me quitaron una uña de los dedos, ¿pero para qué sirven? Bueno, las uñas, si vemos, son unas estructuras que están arribita de todos los deditos, ¿bien? Entonces, aparte que se ven bonitos, nos dan una estética Ayudan de que, por ejemplo, al caminar tanto tiempo Y los dedos, aunque nos dan la estabilidad, pero también la uña hace que no se retraiga la piel Entonces, disminuye la accesibilidad con el zapato y aporte hace que no nos salgan lesiones Por eso son importantes cada uñita que tenemos Ok, ¿les gustó? Sí ¿Entendieron? Sí Ok, muchas gracias, doctora, por habernos contestado las preguntas que teníamos Y vamos a nuestro primer termómetro Estamos listos para nuestro primer termómetro Entonces, para esto vamos a invitar a uno de nuestros amiguitos a que pase Pásale para acá Y nos vas a contar cuál es tu nombre Me llamo Carlos ¿Cuántos años tienes, Carlos? Once Once años Entonces, tú nos vas a ayudar y Dana te va a explicar cómo va a estar el juego Vas a tirar el aro y en el color de aro en el que caiga De cono, perdón, en el que caiga el arito va a ser la pregunta que te voy a hacer ¿Sale? Ok, tira Casi, casi Casi Dale, Carlos, dale, Carlos Si pueden jugar en casa, también pueden jugar a los aros y los conos Muy bien Yo creo que la pregunta verde Le damos el verde Sí, la pregunta verde Fue el más cerca Ok, ok Carlos, la pregunta es ¿Te acuerdas cómo se llaman los médicos especialistas en los pies? Podólogos Podólogos, muy bien Un aplauso Muy bien Vamos al termómetro Este te toca a ti, Carlos Vamos a ponernos de este lado Muy bien A la cuenta de tres vamos a editar bien fuerte Cataplumba Mateo, nos ayudas, por favor Y ustedes también que están en casita vamos a editar bien fuerte Cataplumba Ayúdenos Una, dos, tres ¡Cataplumba! Muy bien Muy bien A ver, Moyi, Mateo ¿Cuál es el animal que tiene más pies? ¿O más patas? No No sabemos A ver, adivinen Este... El cien pies Uy, Moy Justamente me lo quitaste de la boca Sí, yo también creo que es el cien pies No 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 es el cien pies Existe un mil pies Wow Ajá Y se dice que la hembra tiene 750 patas Wow Interesante Qué interesante Saber también es que los animalitos, al igual que nosotros, tienen características muy especiales Que Dios le puso a cada uno específicamente Y Mateo tiene una amiga muy especial que nos va a hablar acerca de eso Oh, oh, oh Simo, oye, tienes razón Fui a ver de nuevo a mi amiga Lisa, quien nos contó cosas maravillosas sobre la biología de los animales y sus pies O, oh, bueno, en este caso serían sus patas Les invito a ver la nota Ok ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva nota En esta ocasión estamos en un lugar muy bonito y estoy reunido aquí con la doctora Lisa Doctora, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien Mateo, ¿cómo estás tú? Me siento muy emocionado Así que, ¿qué le puedo decir? Ando buscando información para mis compañeritos A ver, dime Sobre las patas de los animales Preguntar por qué siempre hay una variedad de patas de animales y los humanos solamente es una Todas sus huellas son iguales Pues verás Mateo, especies de animales hay muchas Nosotros los humanos pertenecemos a una sola especie Oh, entonces, debido a que son muchas especies, por eso hay una variedad Así es Oh, ya entiendo Entonces le quiero preguntar ¿Por qué los animales tienen que usar la mayoría de sus patas para poder caminar? Bueno, pues ellos no tienen suficiente equilibrio como nosotros Nosotros los humanos solo utilizamos dos Eso está muy bien Eso, mi jefa ¿Los animales que caminan en dos patas existen? Claro que existen Mateo ¿Cómo? ¿Cuáles podrían ser? Pues las gallinas, las avestruces, esos animales son bípedos Oh, bípedos Parece que no existen Mateo No existen Entonces solamente lo habré imaginado Yo creo que sí Bueno doctora, muchas gracias por esta información Ha sido un placer estar aquí ¿Me permite estrechar su mano? Claro Muchas gracias Amiguitos, espero que hayan puesto mucha atención y nos vemos en el estudio ¡Hasta la próxima! Oiga, les tengo una pregunta A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el animal que tiene las patas en la cabeza? No sé Bueno, yo no sé ¿Cuál es? No sé Pues el piojo Ay, Mateo No, Mateo Tú siempre con tus chistes Estuvo muy bueno, ¿verdad? Bueno Mejor para saber si aprendimos en lo que hemos pasado del programa Vamos a invitar a nuestro segundo termómetro a Kenny A que pase y juegue al avioncito Aquí está ¿Combra estas las amaritas, Ana, porfa? Entonces Kenny, el número de cuadrito que te toque va a ser la pregunta que te hago ¿El más uno? Ok, el siete Muy bien, de regreso Me coges Excelente La pregunta número siete dice lo siguiente ¿Cómo se llaman los animales que caminan con dos patas? Bípedos Muy bien Un aplauso Bien contestado Vamos a pasar entonces para acá A nuestro segundo termómetro Kenny le va a dar al botón Y a la cuenta de tres Todos juntos vamos a decir bien fuerte Cataplum Sale una, dos y tres ¡Cataplum! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Universidad de Montemorelos. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Hablar de los pies nos hace pensar en su forma. ¿Y el para qué sirven? Así es, Mateo. Y su forma es muy especial porque fue hecho para algo muy específico. Para complementar este aprendizaje que hemos tenido, vamos a hacer un experimento. Bueno, ¿les parece si lo hacemos, niños? ¡Sí! ¡Con amor, bien! Entonces, vamos a invitar a Ruda que pase para acá. Ella nos va a ayudar con el experimento. Acá tengo algunos complementos. Y el experimento se trata de... Ok, mira. Aquí Moy te va a marcar en dónde te vas a parar. Te vas a parar con tus dos pies juntos, ¿sale? Entonces, cuando yo te diga, vas a saltar con los dos pies juntos. Ahorita, a ver, vamos a esperar a que ponga la cinta Moy. Vamos a poner una marca aquí para que ella sepa dónde saltar. Ok, te vas a parar ahí con los dos pies juntos, antes de la línea. Entonces, vas a saltar lo más que puedas con los dos pies juntos, ¿sale? Ok, dale. Una, dos, tres. Ok, no te muevas, no te muevas. Tiquete, 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 tiquete. Ok. Ya te puedes mover. Ok, aquí estamos. Y entonces... Vamos a medirlo. Ahí lo dices, ¿cuánto es? Pero... Hay que medirle, hay que medirlo. Sí, es cierto. Cuídame aquí. Vamos a medir cuánto pudo saltar. ¿Me puedes ayudar, Ruth, a poner allá la cinta? Subimos un metro con sesenta centímetros. ¡Oh, wow! Saltaste bastante. Bueno, pero ahora vamos a tener un cambio pequeñito. Ya no vas a saltar. Unos nuevos zapatos, digamos. Sí, 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 sí. Unos nuevos zapatos. Vean, Ruth, te voy a poner estos zapatos. Volteate para allá. Así, para que puedan ver nuestros amiguitos. Entonces, ¿vas a meter el zapato aquí, porfa? El otro. Listo. Ahí está. Yo te lo voy a amarrar. Más para el frente. Más para el frente, porfa. Ok, el otro. Ok, muy bien. Entonces, después de este calzado súper especial, vamos a caminar para atrás. Otra vez con la misma marca. Justo aquí, justo de donde saliste. Y vas a volver a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con las habilidades de nuestros pies. Vamos a saltar. Dos, tres. Vamos a marcar otra vez. Vamos a poner una marca aquí de donde cayó. Ok, ya los puedes quitar. Ya los puedes quitar. Vamos a hacernos para atrás. Exacto. Y ahora vamos a medirla, Ana. Esto que está pasando aquí es porque el pie, cuando pierde su forma, en este caso que le pusimos una tabla, pues pierde también mucha habilidad porque no puede hacer las flexiones necesarias. 127 centímetros. Wow, de unos, de 160, 127. Disminuyó mucho. Así que por eso las personas que a veces tienen un poco diferente la forma del pie, pues tienen dificultades. Una pregunta, Ruth. ¿Por qué no pudiste saltar bien con las tablas? Porque mi pie no tenía las características correctas para poder hacer el salto bien. Muy bien. Un aplauso. Vamos a pasar a nuestro termómetro. Vénganse para acá. Vente con tus zapatos nuevos. Es más, te los puedes llevar si quieres. A la cuenta de tres decimos bien fuerte a Cataplum. Una, dos y tres. ¡Cataplum! Muchos científicos dicen que las extremidades del ser humano, es decir, sus manos, sus pies, son un triunfo de la ingeniería compleja que Dios creó. Así es. Y cuando tenemos un problema en los pies, es un problema realmente complejo porque eso reduce el movimiento. Pero para esto, la tecnología ha trabajado últimamente del lado de la medicina para hacer en conjunto tecnologías que nos ayuden a que las personas que tienen problemitas con sus pies puedan caminar mejor. Que se llaman, esas tecnologías se llaman prótesis. Así que hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de estas prótesis. Interesante. Vamos a invitarla y vamos a darle un muy fuerte aplauso para que ella pase. Gracias. Bienvenida. Gracias. Hoy queremos que nos hable, por favor, acerca de las prótesis. ¿Qué son las prótesis? Bueno, las prótesis es como un artefacto, un instrumento artificial que suple la parte de un cuerpo que no está. Por ejemplo, una pierna o un brazo, cuando una persona no la tiene, pues se le pone una prótesis, que es lo que le llamamos. Ok. Estas prótesis entonces funcionan... Hacen la función. La función de un brazo o de una pierna. Ok. ¿De qué materiales están hechas estas prótesis? Bueno, hay de muchos materiales. Puede ser de plásticos, puede ser de madera, de algún tipo de metal, de varios materiales, incluso mezclados. Ok. Muy bien, niños. Entonces, ¿alguien de ustedes tiene una pregunta? ¿Todos podemos utilizar una prótesis? Pues no todos, porque gracias a Dios, ustedes y no yo estamos completos, o solamente a las personas que les falta alguna parte de su cuerpo es los que utilizan unas prótesis. Ok. Mateo, ¿tú tienes alguna pregunta para la doctora? Sí. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, que tenía un compañerito que tenía unos zapatos que le salían una especie de cables que se conectaban a su cintura, o más o menos algo así como zapatos ortopédicos. ¿Acaso eso también cuenta como una especie de prótesis? Pues se podría decir que sí, pero sí son para que los niños puedan caminar más fácil. Ok. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando crece un niño y tiene estas prótesis? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí es. Les traje algunos ejemplos. Si quieren, vamos allá para que los vean. Véganse, niños, para ver estos ejemplos. Bueno, en este caso no se llaman prótesis, se llaman órtesis. Y las órtesis, bueno, esos se les van adecuando a los niños conforme van creciendo, tenemos que estarles cambiando porque van teniendo diferente necesidad. Estos son el ejemplo de una sola paciente, una niña, que está desde un año cuando empezó a caminar y a hoy hasta que tiene ya nueve años. Entonces a esos pacientes cada seis meses se les tiene que estar cambiando sus órtesis para que pueda hacer más fácil su caminado. Ok, muy interesante esto. Entonces hay que cambiarlo de acuerdo al tamaño. Sí, y estas serían órtesis y las que suplen son prótesis. Ok, apréndense bien la diferencia, niños. Porque vamos a ir a un termómetro enseguida. Pero muchas gracias por toda la información. Aprendimos mucho, así que vamos con nuestro termómetro. Ya estamos en nuestro termómetro número cuatro y hemos visto información muy interesante sobre el tema. Así es, Mateo. Yo no pensé que los pies fueran una parte tan especial y que hubiera también tanta tecnología relacionada a este tema. Así es, pero bueno, pues vamos a jugar. Voy a invitar a Dinora a que por favor me ayude. El número de bolos que tienes va a ser el número de preguntas que te voy a hacer, ¿sale? Ok, tira. ¿Cuántos tiramos? Tres. Tres. Ok, la pregunta tres dice, ¿qué es una prótesis? Es una parte... Un aparato. Un aparato que sirve para reemplazar al miembro que pasa. Ok, muy bien. Vamos a darle un aplauso. Muy bien. Vamos al termómetro. Vente para acá, Dinora. Vénganse, Ruth, Carlos y Kenny. Pénganse para acá. Entonces, Dinora le va a dar bien fuerte el termómetro, ¿verdad? Vamos a... Sí, vamos a gritarle un fuerte catáplomo en la cuanta de tres. ¿Sale, Mateo? Claro que sí. Estoy listo. Ok, una, dos, tres. ¡Cata plum! ¡Bravo! 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 ¿Pueden una cosa, chicos? Hoy el tema me ha hecho pensar mucho. Muy bien, Mateo. Eso me parece muy bien. ¿Por qué muy bien? Es que al pensar que los pies son los que... aquellos que nos permiten desplazarnos, pues me pone a pensar que lo mejor siempre es caminar en los caminos de Dios. ¿No lo creen? ¡Guau! De hecho, yo pienso igual, porque muchas veces cuando somos niños pensamos que no debemos tomar en cuenta que siempre debemos caminar tomados de la mano de Dios. Sí, por eso fui a hablar con mi amigo el pastor Misael. Él me contó cosas muy bonitas que todos debemos poner en práctica. ¿Quieren verlo? Claro que sí. Entonces, vamos a verla. ¿Qué tal, amigos? Hemos estado aprendiendo muchísimas cosas nuevas. En esta ocasión estoy reunido con el pastor Misael Castañeda, que tiene un mensaje muy bonito para todos ustedes. Pastor, ¿cómo está el día de hoy? Hola, Mateo. Me da gusto saludarte. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos, muy felices, ¿verdad? Por el tema que estamos tratando. Claro, el tema acerca de los pies. Sí, así como hemos escuchado la importancia que tienen los dedos de los pies, hemos hablado o hemos escuchado sobre los huesos que hay allí, las articulaciones, los músculos, que todo eso ayuda y contribuye para tener una estabilidad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es. Hemos estado reunidos con varios expertos y han dado temas interesantes y sabemos cosas nuevas, lo cual es muy bueno. Sí, la vez pasada yo me preguntaba, Mateo, ¿qué tan importante es esto? Porque la mayoría de las personas utilizamos zapatos o tenis, como dándonos a entender que es importante, sin embargo los dedos quedan ahí cubiertos y entonces yo me preguntaba si son necesarios o son útiles. Claro, si son importantes para algo que estén allí. Sí, y seguramente que lo son porque como hemos escuchado, esto le da estabilidad, le da a nuestro cuerpo, le da equilibrio, sostiene el peso de nuestro cuerpo y es la manera como podemos tener un mejor andar. Para caminar con clase. Sí, por eso quiero leer un pasaje que dice, mira lo que dice Mateo. Está en el libro de Salmos 119, 105. Es un pasaje muy conocido que seguramente quienes nos están viendo también han escuchado de este versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es un bonito pasaje, pastor. Sí, porque nos habla acerca de que es importante tener la palabra de Dios que va guiando nuestro caminar. Así como tenemos los dedos de los pies que le dan soporte a nuestro cuerpo, le dan equilibrio. También la palabra de Dios hace eso con nuestras vidas. Le da un sentido, le da luz, iluminación para que podamos andar y transitar. Es muy bonito saber eso porque Dios a través de su palabra nos ayuda a andar con bien. Así es. Así que otro pasaje que también nos habla acerca de la importancia de esto es Salmos 42 que dice, me sacó del hoyo de la destrucción y de lodos en agosto. Pero luego fíjate lo que dice, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Dios desea hacer eso con nosotros. Qué buen pasaje suena ese, que nosotros estemos sobre un terreno firme. Así es, porque Dios desea que nuestros pasos, nuestro caminar esté seguro, esté equilibrado, tenga soporte y podamos nosotros estar confiados de que el Señor está con nosotros. Es bonito saber que Dios está con nuestros compañeritos que nos están viendo, que ellos tengan seguridad de que Dios siempre los va a mantener firmes. Así es. Por eso debemos de recordar siempre este pasaje. Y ustedes que están ahí, amiguitos, no olviden que la Biblia es la palabra de Dios que guía nuestros pasos. Así como cuando en la noche encendemos una linterna y andamos mirando hacia dónde caminar, pues eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nos ayuda a que podamos tener confianza, seguridad, equilibrio y bienestar. Fue un bonito mensaje, Pastor. Y estoy muy agradecido por eso y nuestros compañeritos tengan esa esperanza. Y compañeritos, nos veremos en el estudio. Nos vemos. Gusto, sí. Gusto saludarles. Oigan, qué buena idea hablar sobre este tema de los pies. Gracias, Mateo. Oh, pues gracias a ti, Moe, que llegaste con tu pie perezoso. Digo, tú dormido, dormido. Sí, oye, sí es cierto. ¿Ya se te despertó? Sí, ya me siento mucho, mucho mejor y aparte estoy listo para nuestro último termómetro. Es cierto. ¿Y ustedes también están listos? ¡Sí! Bueno, entonces voy a invitar a Carlos a que por favor me ayude y a que tú no has pasado. Vas a brincar y mientras tú brincas yo te hago la pregunta, ¿sale? Ok, más alto, más alto. Ok, muy bien. Que se gire para que todos lo vean porque si no... Sí, gire para acá para que te damos. Ok. ¿Cómo Dios es que camina con nosotros? Por medio de las enseñanzas que nos da la Biblia. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Qué buen! ¡Fuerte cataplum! Vamos a pasar. Vénganse para acá. Entonces, ¿a la cuenta de tres, Ana? A la cuenta de tres vamos a gritar bien fuerte cataplum. ¿Me ayudas a gritar también, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos. ¡Una, dos, tres! ¡Cataplum! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Bravo! Jesús nos dejó una tradición muy bonita, que es el lavamiento de los pies. Esto quiere decir humildad y también significa una limpieza de pecado. Nosotros debemos de mantenernos todos los días así, libres de pecado, haciéndolo correcto, obedeciendo a nuestros padres y siempre procurándolo bueno. Acompáñenos en nuestro próximo programa. Esto es Cataplum. ¡Cataplum! Gracias por ver el video.